Luis Gatica comentó cómo Derbez dejó sola a Victoria Rufo cuando nació su hijo José Eduardo Derbez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Una de las amistades más entrañables y envidiables del mundo de los espectáculos es la que tienen Victoria Rufo y el actor Luis Gatica, de 57 y 59 años de edad respectivamente. Los actores fueron novios por cuatro meses a principios de la década de los 80, después de haber trabajado juntos en la telenovela La Fiera. Sin embargo, al concluir su relación, quedó una gran hermandad en ellos. Sí, así es. Después de haber tenido una relación de novios, sí se puede ser amigos. En el programa Confesiones del canal TV Novelas, su conductora Aurora Valle reveló en el momento más importante de su vida, que fue cuando nació José Eduardo y todo ese proceso, quien estuvo ahí, fuiste tú. Pero Gatica contó algo que hasta el momento jamás, jamás, jamás había dicho. En este programa Gatica mencionó, al día siguiente de que nació José Eduardo, fui a ver a Victoria al hospital y se me echó a llorar. Me dijo, no estuvo bonito, me quedé sola. A lo que yo le contesté, tú eres un mujerón, vas a salir de esto. Y es más, al día siguiente que salió del hospital, José Eduardo salió en mis brazos. Ella me necesitaba. Cuando Victoria Rufo protagonizó la telenovela La Fiera, de 1983, ella ya era considerada una de las famosas más queridas de los melodramas. Su belleza no solo cautivaba a todos los espectadores, sino también a varios de sus colegas, entre ellos, Luis Gatica. En ese entonces, Luis había conseguido un papel, pues digamos, pequeño. En ese melodrama, él era el primo de Victoria Rufo. Para el joven era algo increíble, porque además de estar al lado de un tremendo mujerón, él iba a trabajar al lado de la mujer, que en la vida real, él estaba enamorado. En el programa de entrevistas Confesiones, Luis mencionó, iba a ser una sola escena. Y además con Victoria, de quien estaba enamorado. El actor contó cómo fue la primera vez que se encontró con la estrella, revelando lo siguiente. Victoria llegó y se sentó en la mesa de la delegada. Estábamos viendo el monitor y de repente voltea y me dice, ¿Y tú quién eres? Tras presentarse con ella, la actriz le preguntó, ¿Y qué vas a hacer? Entonces, en ese momento, el actor confesó que él pensó, ¡Uf, qué pesada! Esto al ver la actitud de la famosa estrella. Obviamente, pues Victoria no sabía ni quién era el tipo. Entonces, pues claro, ella estaba preguntando, pues muy normal. A pesar de esto, Luis mencionó, Si no fuera porque estaba enamorado de ella de años, yo la veía y decía, ¡Qué guapa es! Victoria Rufo es bastante conocida, entre algunos famosos por su carácter. Y el propio Luis lo reconoció junto con Aurora Valle. Al decirle, pues ya sabes cómo es Victoria. Después de aquella rara primera impresión, Katika la conoció más. Y al cabo de un tiempo decidieron entablar una relación sentimental. Como ya te lo comenté, este noviazgo, pues no duró mucho. Duró solamente cuatro meses. Durante ese tiempo, el actor, que es principalmente recordado por sus papeles de villano, experimentó lo que fue ser el novio de una de las actrices más famosas de México y Latinoamérica. El actor, quien dio vida a Cayetano en Ruby del año 2004, confesó que fue dificilísimo ser novio de ella. Esto porque a final de cuentas la famosa era ella. Que ya venían a pedirle la foto, que ya un galán le habló, que mil cosas. Él aseguró que aquellas situaciones, pues lo incomodaban. Y que Victoria de hecho lo sabía. En el programa acerca de esto, Luis mencionó, Yo me prendía. Ella sabía que me prendía. Hoy por hoy, del medio artístico, es mi gran amiga. Desde entonces, él y Victoria mantuvieron una relación de amistad enormemente bonita. Tanto así que él estuvo presente cuando José Eduardo nació. Y es que el día que Luis Gatica llegó al hospital, pues a visitarla, a ver cómo estaba, a ver al bebé, Victoria le confesó lo que sucedía con Eugenio Derbez. Y simplemente se soltó a llorar. En ese momento, Victoria le estaba mencionando que pues ella ya tenía muchos problemas con la relación que tenía junto con Eugenio Derbez. Y así como lo dijo en sus propias palabras, fue Luis Gatica quien sacó en brazos del hospital a José Eduardo Derbez. Y no su verdadero padre, Eugenio Derbez. Actualmente, Luis Gatica está casado con Georgina Gatica. Por su parte, tras haberse divorciado de Eugenio Derbez, Victoria Rufo rehizo su vida con el político Omar Fallad, con quien contrajo nupcias en el año 2001. Y es que en una reciente entrevista que le hizo su hijo José Eduardo Derbez a Victoria Rufo, acerca de la relación que tenía con Eugenio Derbez, la actriz reveló que a diferencia de él, ella nunca, ni siquiera había preguntado por él. Al parecer, ella ni siquiera estaba interesada en él. Victoria Rufo confirmó que ella y Eugenio se casaron porque estaba embarazada, de José Eduardo Derbez. Y es que en la entrevista que le hizo José Eduardo a su papá Eugenio Derbez, él había confesado que según esto Victoria Rufo era la que había preguntado por él. Él agregó que pues él en ese momento no era nadie, que no era famoso. Y que en ese momento pues se le hizo raro que preguntaran por él. En la entrevista de José Eduardo, Eugenio Derbez mencionó que él ni siquiera estaba enamorado de Victoria, que solamente se le hacía guapa. Pero a ver, una cosa aquí sí no coincide. Eugenio Derbez dice que pues él no estaba enamorado de ella, pero que se le hacía guapa. Pero agregó que Victoria preguntó por él. En la versión de Victoria, ella menciona que ni siquiera había preguntado por él. Pero sean peras o manzanas, al final de cuentas tuvieron un hijo juntos. Es como cuando esas parejas dicen, ay no, él no era nada cariñoso conmigo. Y al final de cuentas tienen 10 hijos. Esas cosas de que no era cariñoso, o no me gustaba, o no se me hacía guapo, y que al final de cuentas formaran una familia, se me hace bastante raro. Pero bueno, al final de cuentas ya cada quien está muy separadito con su propia familia. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Qué te pareció esta noticia que nos dio Luis Gatica de que Eugenio Derbez ni siquiera estuvo en el nacimiento de José Eduardo? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que no debes de salir de tu casa a menos que sea verdaderamente urgente. Lávate bien las manos y mantén la sana distancia. Nos vemos muy pronto. Bye.